De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, DOF, no habrá ningún estímulo fiscal, o subsidio, en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, para el precio de la gasolina Premium del 27 de octubre al 2 de noviembre próximos. La Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, Amegas, informó que al desaparecer ese estímulo se cobrará el tope de 3.88 pesos de IEPS por litro en la tipo Premium, que es la cuota originalmente estipulada por las autoridades para tal impuesto durante 2018, pero a lo largo del año se aplicaron rebajas en el gravamen para evitar alzas bruscas. La agrupación adujo a un acuerdo publicado en el DOF en diciembre de 2017, donde se estableció para 2018 un cobro por IEPS de 4.59 pesos por litro de Magna, 3.88 para la Premium, y 5.04 pesos por litro en el diésel. La Amegas aclaró que cada semana se modifican esas cuotas con un subsidio aplicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para cobrar menos impuestos, pero en dos semanas ya desaparecieron el estímulo a la gasolina tipo Premium, y van por Magna y Diesel. La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo dijo a El Sol de México que el IEPS solo se cobra a los gasolineros, y su aplicación no significa que deba trasladarse a los consumidores. No obstante, el analista Ramsés Pech señala que el aumento dependerá de cada estación de servicios y sacrifica ganancia para mantener su volumen de venta.